Están presentes acá haciendo un ejercicio de patriotismo y todos los que están conectados por vías telemáticas entendemos perfectamente que por las dificultades de traslado que existen ahora, gracias por estar presentes ahora que nos llama el país, ahora que nos llama el pueblo ecuatoriano, ahora que nos exige esa ciudadanía que nos puso aquí actuar como nos corresponde y decirle basta a la burla que está haciendo el gobierno del pueblo ecuatoriano, basta a la burla que le están haciendo al Ecuador. El presidente de la República por supuesto que puede emitir decretos de estado de excepción, por supuesto que puede burlarse del país emitiendo uno tras otro, emitiendo borradores tras borradores, pero lo que me preocupa a mí, lo que le debería preocupar a todos los asambleístas, lo que le debería preocupar a la academia, a los organismos internacionales de derechos humanos, a todos los ecuatorianos, nos debería preocupar que lo pensaron, nos debería preocupar que lo pusieron por escrito y nos debería preocupar que el presidente lo firmó, por más que luego salgan a hacer el ridículo y decir que era un borrador, el presidente de la República firmó un decreto estableciendo el corte del internet, el corte de las comunicaciones, el uso de fuerza letal, la eliminación de la inviolabilidad del domicilio y las requisiciones a voluntad de las fuerzas del orden. Señores, eso no es democracia y esta asamblea está aquí para exigir democracia. Presidente de la República, señor Lazo, con su bancada aquí, aunque vengan a burlarse o aunque vengan a hacer jugadas maestras que nos recuerdan nada más y nada menos que la inefable María Paula Romo paseándose por estos pasillos, comprando votos, entregando hospitales. Jugada maestra me da vergüenza el gobierno que tengo. De jugada maestra no tiene nada. Se burlan de la gente, se burlan del hambre, se burlan de la falta de medicinas, se burlan de quienes votaron por ustedes, gobierno del Ecuador. Y esta asamblea, al menos los asambleístas dignos, no nos vamos a prestar para eso. Por eso venimos acá a decirles a ustedes, al señor presidente y a todo el pueblo ecuatoriano, que no nos vamos a prestar para la burla. Nos notifican a las 19 y 23 con la derogatoria del decreto 455. Se burlan del Ecuador. No es una jugada maestra para la asamblea y no vamos a caer en su juego porque después empezarán a derogarnos cada 48 horas los decretos para poder permitir que sigan abusando de la gente. Quienes están abusando de la gente en las calles, quienes están tomando la casa de la cultura, quienes han militarizado la casa de la democracia. No lo vamos a permitir. Señores del gobierno, esta asamblea tiene derecho a ejercer control político. El control jurídico lo va a hacer la Corte Constitucional. Ya veremos qué dice la Corte Constitucional. Me apena que no haya sesionado hoy la Corte Constitucional. Me apena que me da la sensación de que hayan estado esperando que resolvamos nosotros. Y como no tuvieron esa oportunidad y como no pudieron asegurar los votos porque hay asambleístas dignos, por eso se inventaron la jugada maestra que al menos a mí me da vergüenza. Yo no sé cómo se ven al espejo para defender semejante burla al pueblo ecuatoriano mientras se mueren del hambre y salen a luchar por derechos. Yo no sé cómo se ven al espejo. Los decretos de estado de excepción, señor presidente, colegas asambleístas, no pueden rebasar los estándares, las barreras que establece ya la jurisprudencia convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya nos dijeron en octubre lo que no podemos hacer por lo que hizo la misma señora que ahora les anda asesorando. Ya nos dijeron en octubre qué están esperando. Nuevas sentencias contra el Ecuador, como el laudo del caso Zingue, por la vergüenza de algunos denunciólogos. Eso estamos esperando. Nosotros no. No. Nosotros sí sabemos respetar eso. Y ya nos dijeron en el informe de la Comisión IDH y la Relatoría de Libertad de Expresión, si me permite, señor presidente, cito textual, que el hecho de que algunas personas en una protesta participen en actos de violencia per se no hace ilegítima una protesta social. Aquí nos vienen a vender el vandalismo, vandalismo los que atentan contra el pueblo, no el pueblo que rechaza las actitudes neoliberalistas de este gobierno. Eso es vandalismo. Dispararle a la gente, eso es vandalismo. Señor presidente, señores asambleístas, estamos obligados a hacer control político de la barbarie en la que nos están metiendo. Estamos obligados a exigirle al gobierno que pare las requisiciones. Estamos obligados a decirle al gobierno que saque a las fuerzas del orden de la Asamblea Nacional y de la Casa de la Cultura. Tenemos obligaciones. Ya veremos cuando sepamos el nuevo decreto, que aún no tiene la gentileza de hacernos llegar, lo que tengamos que hacer. Hoy tenemos una labor con la patria, hoy tenemos una labor con el pueblo que nos necesita. No vamos a dejar de resolver por leguleyadas que se inventen. Eso, señor presidente, colegas asambleístas, tenemos un trabajo que hacer. Muchas gracias. Asambleístas de Joder, Abad y Derval. Se otorga ahora el uso de la palabra al asambleísta Joel Abad.